Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos, ¿la Biblia pertenece a los católicos o a los evangélicos? Mucha gente dice, es que yo soy católico porque la Biblia nos pertenece, es de nosotros. La realidad es de que la Palabra de Dios fue confiada a los judíos. Dios le dio sus leyes, sus principios a los judíos. Pero no es exclusiva de ellos. Jesucristo les enseñó que también el pueblo gentil, todas las demás naciones, tienen el derecho de saber la verdad, de conocer el Evangelio. Por eso Jesús le dijo, vayan por todo el mundo. Porque el Evangelio no les pertenece a ustedes como judíos. El Evangelio está a disposición para cualquiera que quiera creerlo y aceptarlo. La Biblia no es un libro católico o evangélico. Es la Palabra de Dios para todas las naciones. Dios está interesado que todos conozcan la verdad. Él no tiene favoritismo, no tiene un pueblo escogido. Es cierto que Dios escogió a los judíos, pero para bendecir a las demás naciones. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento enseña que Dios ha hecho un solo pueblo de los judíos y los gentiles. La Biblia es la Palabra de Dios. Comparte. La Biblia es la Palabra de Dios.